Y estamos en la bienvenida de los estudiantes aquí en Córdoba, Argentina, con el mejor tributo. Creo que el único de Red Hot Chili Peppers. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Hablamos poquito español, así que lo vamos a hacer lento. ¿Es la segunda vez que vienen a Córdoba? Sí, la primera vez fue en 2015. Esta segunda vez. Estamos felices. ¿Cómo se sienten acá en la Argentina y con este tributo magnífico? El pueblo argentino gusta mucho Red Hot Chili Peppers, como nosotros, como nosotros brasileños. Estamos felices de estar acá, siempre. Bueno, contame un poquito qué es lo que ustedes están realizando, cómo es el homenaje que realizan a Red Hot. Y la verdad que, bueno, están todo el público esperando, ¿eh? Sí. Nuestra banda tiene casi 15 años que estamos haciendo este tributo. Somos fans de Chili Peppers. Hacemos con todo respeto, amor, dedicación. Queremos entregar amor para los argentinos, aquí en Córdoba especialmente. Qué bueno. Desde tu look, que es muy parecido, bueno, y toda la energía que se pone en el escenario, ¿qué es lo que va a presentar ahora Red Hot Chili Peppers, este tributo, este desde Brasil directamente? Sí. Estamos también, así como ellos, con la nueva gira, de nuevo álbum, The Gateway. Nuestra gira se llama Our Gateway, en paralelo con ellos. Y vamos a hacer algunas cosas nuevas. Bueno, perfecto. ¿Cuántos son los integrantes? Cuatro integrantes. Yo soy cantante Luis Fernando Oliveira, Gabriel Humphreys, Bruno Portugal. Esta noche tenemos un convidado, un amigo Pablo, que va a hacer el bar show con nosotros. Bueno, muchas gracias. Están a punto de subir al escenario, así que los dejamos para que sigan preparándose. Muchas gracias, ¿eh? Éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.